Continúa al menos hasta la noche de hoy miércoles el paro de transportistas de arroz. La medida comenzó el día lunes 13 en la zona norte del país y en Bergar a los transportistas que se encuentran realizando el transporte de arroz de la cosecha se adhirieron en el mediodía del martes 14. MegaFM consultó a Antonio Álvarez de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, quien manifestó que no se está trancando la entrada, se está informando a los transportistas de las medidas que se piensan adoptar. El mismo expresó que hace dos meses se realizó reuniones con la Asociación de Cultivadores de Arroz para discutir costos, no solo se habla de dinero, hay otros temas como espera, lugares, cómo viene el arroz. Si al arrocero le va bien a nosotros nos va bien, eso lo tenemos en claro, son tiempos de planificar juntos, lamentablemente tuvimos que terminar en esto expreso. Continuó expresando que tuvieron reuniones que solicitó el ministro de Trabajo donde no hubieron acuerdos, en el paro de la cebada se acordó seguir trabajando en el tema pero estamos en lo mismo dijo Álvarez. Mantener un camión en condiciones aceptables hoy en día es difícil, nos hemos modernizado y el problema es lo que se viene por delante y muchos van a quedar en el camino. La solución podría ser sentarse a dialogar. En ruta 91 frente a la planta de Saman Vergara se colocaron conos y se les comunica a los transportistas de las medidas que se piensan tomar. Por su parte en la mañana de este miércoles las medidas continuaban, dos obreros se encontraban frente a la portera de ingreso a Saman Vergara, donde colocaron conos, no cortando el tránsito, si informan a los camioneros que pasan por el lugar las medidas adoptadas. Si bien no brindaron declaraciones Mega FM pudo saber que se habría radicado denuncia policial contra un alto jerarca de la Asociación de Cultivadores de Arroz debido a que este habría pasado a alta velocidad por el puesto donde se encuentran los obreros realizando el puesto de información. En la tarde de hoy llegarían a Vergara representantes gremiales para buscar una solución en el tema.